Hoy vamos a preparar este tipo de pan, sencillo de hacer, rápido, sabrosísimo y sobre todo se cocinan en la sartén. ¿Qué quieres más? Empecemos. En una bol agregamos 300 ml de agua, temperatura ambiente, 300 ml de leche, siempre temperatura ambiente, y vamos a disolver 20 gramos de levadura fresca. Y le agregamos 900 gramos de harina de trigo. Y mezclamos. Una vez que la masa se vuelve un poquito más sólida, le vamos a agregar 20 gramos de sal. Y seguimos mezclando. Ya cuando no podemos más con la cuchara, seguimos amasando a mano. No hace falta amasar mucho, hasta que la masa se vuelve un poquito más homogénea. La masa la ponemos adentro la bol, tapamos con una película transparente, y a le dar hasta que doble de tamaño, cuánto tiempo, depende de la temperatura que tenemos alrededor. Mira que está bien inflada la masa. Una espolvoreada de harina, poca, y la vaciamos arriba de la mesa. Entonces la corto a la mitad, lo que queda a la mitad, y lo que queda a la mitad. En esta manera no obtendremos todos panes iguales, uno más grande, uno más pequeño. Pero si quieres panes todos iguales, pesa la masa y córtala, pesando ocho piezas iguales. Y con cada pieza hacemos una bolita. Lo boleamos. Así. No hace falta ningún tipo de descanso. La vamos a estirar con el rodillo, hasta formar un disco. Mira, más o menos de este espesor. Y la vamos a poner directamente en una sartén, ligeramente caliente. Para evitar de quemar el pan, te sugiero de utilizar un dispersor de flama. Por ejemplo, un comal. Y el disco de masa adentro. Una vez que se infla, mira, le damos vuelta. No te preocupes si se retrasa a inflarse. Dale tiempo. Una vez que las dos superficies se doran un poquito, ya la podemos actar. Y una vez sacado el pan desde la sartén, te sugiero de cepillarlo con una mezcla de aceite. Yo utilizo aceite de oliva virgen extra y perejil. Le dará un sabor excepcional. Y aquí está nuestro sabrosísimo pan. Te dije que era fácil y rápido, ¿no? Mira que está suave. Y a probar. ¿Qué te puedo decir? Bueno, buenísimo. Lo puedes comer así, solito. O rellénalo con lo que más te gusta. Da rienda suelta a tu fantasía. Como sea, te encantará. Un beso y un abrazo desde Papa Felice. Hasta la próxima con otra increíble receta. Y si eres un apasionado o una apasionada de hacer pan, te sugiero de ver este video. No te lo puedes perder. Chao. Buenísimo. Te agradezco por los gracias que me envías. Me apoyas económicamente y me permite subir videos siempre de mejor calidad. Así que creo que tenemos en la letra de más Canada. альной a miㅇ...